Bienvenidos chicos a la Academia de Ruriños. Veamos que es un ángulo trigonométrico. Consideremos un plano, una flecha con un punto fijo llamado rayo, que lo podemos hacer rotar ya sea en sentido del reloj, llamado sentido horario, o lo opuesto, sentido antihorario. Cuando lo hacemos en este sentido generamos un ángulo, a eso se le llama ángulo trigonométrico. Y cuando optamos en sentido anterior también generamos un ángulo llamado ángulo trigonométrico. Donde empieza a rotar el rayo, fuese cual fuese el sentido, se le va a llamar lado inicial del ángulo trigonométrico. Y donde termina, lado final o terminal. Para el ángulo beta, lado inicial, lado final. Para el ángulo alfa, lado inicial, lado final. El origen del rayo se le llamará vértice una vez que sea generado la figura del ángulo trigonométrico. Vértice del ángulo alfa, vértice del ángulo beta. Dependiendo del sentido del giro, se le va a asignar un signo. Eso es por convención o acuerdo matemático. Cuando el sentido es horario, la medida del ángulo tomará valores negativos. Y cuando es sentido antirrario, lo que usualmente usamos, tomará valores positivos. Es decir, en trigonometría trabajamos con ángulos positivos y ángulos negativos. ¿De quién depende el signo? Del sentido del giro. Todo ángulo trigonométrico está representado por una flechita. Ahí está. Si por algún motivo no estuviera dicha flechita, se considera que es un ángulo positivo. Así como hay ángulos negativos y positivos que dependen del giro, profe, cuando no hay giro, se dice que es un ángulo nulo. Ah, cuando no hay rotación o giro alguno, se dice que es el ángulo nulo. Su medida es cero. Una observación importante es que los ángulos trigonométricos pueden ser de cualquier tamaño. Es decir, pueden tomar cualquier magnitud. Pueden ser inmensamente pequeños como inmensamente grandes. Es decir, el ángulo no depende mucho de la altura como los ángulos geométricos, sino depende del giro. Imaginémosle un giro de una vuelta, 260 grados. Una vuelta más, 720. Una vuelta más, 1080. Y así, cada vez más grande. Es decir, los ángulos trigonométricos no tienen restricciones. Una observación más. Si se cambia el sentido del ángulo, entonces su medida cambiará de signo. ¿Qué da a entender eso? A ver, si tenemos un ángulo en sentido antirrario y lo cambiamos, ahí está el sentido, entonces su medida cambiará de signo. Se dice que es el opuesto de este ángulo. Para obtener el opuesto, simplemente multiplicamos por menos 1. A ver, si tenemos 70 grados, su opuesto será menos 70 grados. A ver, el opuesto de beta será menos beta. Pero su figura cambia de qué? De sentido. Acá tenemos el sentido horario, el opuesto será en sentido antirrario. ¿Por qué es importante esto? Porque en las operaciones con ángulos trigonométricos, ya sea en la suma, en la resta, en la igualdad de ángulos trigonométricos, es recomendable tener todo ese mismo sentido. Para así poder operar y no tener confusión. A ver, un ejemplo. Tenemos esta figura, un ángulo recto, ángulo alfa, ángulo beta. Se aprecia que esto de acá está en sentido antirrario, y este está en sentido horario. Busquemos alguna relación entre estos ángulos. A ver, ¿qué se puede decir? Fácil ver, profe. Es un ángulo llano, según la geometría, 180 grados hexagosimales, la suma de L más L es 180. Pero no se puede hacer esto, ¿sabes por qué? Porque están en sentidos opuestos. ¿Qué debemos hacer? Cambiar el sentido. Alguno de ellos. Se recomienda siempre llevar al sentido antihorario, los positivos. Antihorario. Ah, ya, está en sentido antihorario y ya está. Cuando no se indica el giro, se considera que es positivo. Ahí está. Entonces, bueno, esto, cambiarle el sentido. Para cambiar el giro, le multiplicamos por menos 1. Ahí está, y cambiamos el giro. Cosa que ahora sí, L más L más L es 180. Alfa más 90, más menos beta es 180. 90 al pasado estando queda 90, más por menos da menos, cosa que la relación es que alfa menos beta es 90 grados.